Nosotros el 19 de enero calculamos que estamos en condiciones de empezar con el centro de licencias, así que bueno, es un ensamble casi perfecto para que los sanrafalinos tomen conciencia y también tomen conciencia que si nos cuidamos entre todos seguro que vamos a bajar el número de muertes que hay por accidentes de tránsito, que es muy importante, estamos hablando de más de 8.000 muertes anuales y todos los problemas que tenemos y gente que queda discapacitada hoy en la Argentina. Entonces yo creo que esto para todos es muy importante. Y yo invito también a nuestros legisladores para que escriban y que estén la currícula tanto primaria como secundaria y universitaria de la educación vial. Es la única forma que tomemos este momento que es conducir como un acto importante y que no es que se puede conducir y hablar por teléfono, conducir y mandar mensajes. Bueno, uno ve todos los días situaciones todos los días que inclusive si lo observa algún conductor se enojan. Hay que tratar de conducir y realmente estar concentrado en lo que uno va haciendo para que todos tengamos menos incidentes porque un segundo que bajemos la vista tenemos una situación nueva que a veces acarrea una muerte. Con la licencia de conducir vamos a ser muy duros con respecto a los antecedentes de tránsito que haya. Al que no esté en condiciones de dársela porque tiene antecedentes, que haya tenido algún episodio o haya tenido varios episodios, indudablemente que no está en condiciones porque la ley lo manifiesta muy claro, no va a tener licencia de conducir. Vamos a tratar de preservar a cada uno de nosotros. Es la única forma que tomemos conciencia y que haya un cambio y un paradigma cultural de todo esto.